¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un vídeo de Nauta Brasil. Hoy les voy a hablar sobre el tema documentos para viajar en auto a Brasil. Empecemos por la identificación del vehículo. Para identificar el vehículo necesitas la cédula de identificación de vehículos, también le llaman cédula verde, ya no es más verde pero se le llama cédula verde, sino si vas con un auto ajeno vas a necesitar la cédula azul en donde figuras vos y el nombre del titular del vehículo. Con respecto a la licencia de conducir yo recomiendo que la lleven no sólo la persona que sabe que va a manejar sino todos los que saben manejar tengan pensado hacerlo o no. Una cuestión de emergencias nunca se sabe cuándo se necesita o no la licencia de conducir. Siguiendo con el vehículo, para circular dentro de la República Argentina es obligatorio como mínimo tener el seguro de responsabilidad civil o seguro contra terceros. Después, cuando cruzas la frontera, pueden llegar a pedirte en la frontera, te lo pueden llegar a pedir en un control posterior, digamos dentro de Brasil, que tengas el comprobante de cobertura del seguro dentro del MERCOSUR. Por ley, si vos tenés un seguro en Argentina, ya tenés esa cobertura, pero tenés que llevar el comprobante. Ese comprobante suele estar en la última página de la póliza de seguros, si no llamas por teléfono o mandas un mail a la compañía aseguradora o a tu agente de seguros y te lo manda por mail, lo imprimís y ya con eso viajas perfectamente. Con respecto al vehículo, no necesitas nada más. Con respecto al vehículo, no necesitas nada más. Con respecto a la identificación personal, podés viajar o con el pasaporte o con el DNI. En el caso del DNI, recordá que sólo sirven los DNI digitales. Puede ser tipo tarjeta o puede ser librito celeste. Librito celeste, fíjate que esté escrito de forma digital. Si está escrito a mano, ya pasa a ser igual que los verdes, no sirven más. Ningún DNI escrito a mano sirve más. Las únicas personas que podrían viajar con documentos escritos a mano son los mayores de 75 años. Cualquier otra persona no puede viajar con documento escrito a mano. Ingresá en www.nuevodni.gov.ar y ahí te podés sacar todas las dudas con respecto al DNI. Si vas a viajar con tus hijos, fíjate que en el DNI de ellos, en el de todos, figure el nombre de los padres. Si figura el nombre de los padres, ya no necesitan nada más para acreditar la paternidad. Pero si no figura el nombre de los padres, vas a tener que llevarles el certificado partida de nacimiento, que puede ser original o puede ser una copia. La copia, si llevas, tiene que estar legalizada, no necesita estar actualizada. Y si no, también puedes llevar la libreta de familia. Pero eso te lo piden únicamente cuando no figura el nombre de los chicos en el documento. Muchos dicen, a mí solo me pidieron los documentos y listo. Es muy probable que en el documento de esos niños ya figure el nombre de los padres y por eso no les pidieron nada más. Otro tema con los menores es las dos actualizaciones que tiene que tener el DNI. La primera se realiza entre los 5 y los 8 años. Desde que cumple 5 años hasta el último día que tiene 8 años, tenés tiempo para realizar esa actualización. Si cumple 9 ya es tarde y no va a poder repasar la frontera. La segunda actualización es a los 14 años. Desde el día que cumple 14 hasta el último día que cumple 14, tenés tiempo para hacer esa actualización. En el caso de que los menores viajen solos o acompañados por adultos que no son los padres, van a necesitar un permiso hecho ante escribano público por ambos padres. Si el menor viaja con un padre y no con el otro, va a necesitar justamente el permiso del otro para poder retirar al hijo del país. Ese permiso se hace ante escribano público y tiene que estar legalizado por el colegio de escribanos. Otro tema con los menores son las sillitas. Si viajas con menores de 10 años tienen que tener su sillita. Es obligatorio por ley en Argentina y en Brasil. Otro tema muy importante que muchos no tienen en claro es el tema de la papelería que hay que completar o como es el trámite de migraciones de salida de un país y de entrada a otro. En el caso de Argentina y de Uruguay es simplemente presentar los documentos. Ellos ingresan todo en la computadora y uno no tiene que hacer nada más. Pero en el caso de Brasil, cuando uno ingresa a Brasil, por donde ingresa sea vía terrestre, marítima o aérea, tiene que completar siempre el cartón de entrada-salida. Esto es muy importante que lo completen siempre. Si no completan esto están ingresando a Brasil de forma ilegal. Este papel se puede completar a mano o a máquina. Se puede completar el que te dan en la oficina de migraciones o se puede imprimir de la página de la Policía Federal y llevarlo ya completo desde casa. El tema es que no es que lo llevo completo desde casa, entonces paso de largo. No, vos lo tenés que presentar en migraciones, ellos verifican con tus documentos que todos los datos estén correctos, lo sellan y te ponen hasta qué día podés permanecer de forma legal en Brasil. Si no tenés este papel sellado por la oficina de migraciones, estás entrando a Brasil de forma ilegal. Así que es muy 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 importante que lo lleves y que lo hagas sellar en migraciones. A la salida de Brasil lo entregas, ellos ingresan los datos a la computadora y ya está, se terminó el trámite. Con las mascotas tanto como para perros como para gatos hay que hacer un trámite ante el CENASA. Ese trámite se inicia vía internet, cenasa.gov.ar y ahí haces todo el trámite. Ese trámite se inicia vía internet pero después tenés que hacer varios pasos que son personales, presenciales, incluso algunos obviamente con el perro para poder darle las vacunas. Es un trámite largo y engorroso. Para obtener el certificado veterinario internacional necesitas tener el certificado de vacunación antirrábica, el certificado de antiparasitario y otros certificados más. Esos certificados cada uno demora varios días en entregarse, así que para obtener el otro, necesitas tener esos, vas a demorar bastante. Hacelo rápido, sino no vas a poder viajar con el perro o con el gato. En cuanto a papeles obligatorios que te pueden llegar a pedir en la ruta, eso es todo. No necesitas absolutamente nada más, así que que tengas unas excelentes vacaciones, disfrútalo, ponle un like a este vídeo y suscríbete al canal. Hasta pronto, nos vemos en otro vídeo de En Auto Brasil.